Y bien, mis amigos, regresamos acá al segundo segmento de la otra realidad. Hoy viernes 22, 22 de marzo, o precisamente, hoy se celebra la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, aunque todavía somos esclavos, ¿verdad? Esto no ha variado mucho. Hay diferentes tipos de esclavitud. Antes de una esclavitud racial, esta esclavitud donde veían al negro como un animal, así lo veían los europeos. Decían que no tenían armas, que era un animal, y así mismo los romanos veían a los bárbaros, los esclavizaban. Esclavizaban a germanos, esclavizaban a bretones, esclavizaban a todos los pueblos que encontraran, no solamente a africanos. Los romanos esclavizaban rubios de ojos verdes y rubios de ojos azules, así que pelicolorados. Así que a través de la historia siempre ha habido esa preferencia de los que se creen el grupo superior, la clase superior, sobre los demás, sobre los que creen inferiores. Así que nosotros todavía en este momento en que estamos, ya aquí no podemos hablar, tal vez, directamente del racismo, aunque en algunas partes del mundo del racismo sigue existiendo. Aquí podemos hablar de clasismo, ¿no? Por ejemplo, de gente que pertenece a un grupo económico, a una clase social y que obviamente no gusta compartir con otros grupos que ellos ven, pues, inferiores a los que explotan. Y esto parece la lucha de clases, pero la realidad, más allá de la tradicional visión esta de Carlos Marx, de la lucha de clases, y de todo lo que se ha promulgado durante el siglo XX y parte de este siglo XXI, la realidad es que tenemos unos niveles lamentables de pobreza y riqueza que separan cada día más a los seres humanos. Los pobres más pobres, los ricos más ricos, y nosotros acá, pues, perdidos en la noria. A ver qué pasa con nosotros acá y con nuestra economía. Bueno, un tema interesante, ya que hablamos de energía hace un momento, es el electrosmog. El electrosmog es algo que yo he hablado muchas veces aquí, que es la contaminación que crean los artefactos electrónicos que te rodean a ti, computadoras, microondas, teléfonos, smartphones, todas estas cosas que están alrededor nuestro. Ustedes saben que aquí hemos hablado muchísimas veces de la internet en las cosas, que ahora, pues, lo vamos a tener próximamente aquí a todo dar, como decimos nosotros, cuando nos llegue ya finalmente el 5G. Cuando llegue el 5G, pues, obviamente, esta red móvil, esta nueva red móvil, pues, va a estar conectando de todo, la nevera, el televisor, todo lo que sea smart, inteligente, pues, va a caer, obviamente, en esas redes. Esto, pues, trae, claro, el peligro de hackeo. Este es el peligro que le joven datos a usted. Esto trae el peligro de que pasen un sinnúmero de cosas, ¿no? De que nos hagan phishing por ahí, ¿verdad? Que nos hagan, que nos hagan troyano, que le metan virus, que le joven a usted su información vital, etcétera. Va a haber muchísimas cosas. Que usted tenga recetas, por ejemplo, médicas, y se las intercepten. Bueno, hay el sinnúmero de crímenes, y lo ha hablado aquí hasta la saciedad, y le he mencionado a usted que dentro de las redes de internet a nivel global hay más crímenes que los que hay en la calle, porque allí definitivamente se hacen 60.000 cosas, definitivamente desde la pornografía infantil hasta todo tipo de robo de dinero, divisas, bueno, saqueos, usted no tiene ni idea la cantidad de cosas terribles que pueden pasar o que ocurren. Estamos hablando, ¿no?, del web, estamos hablando de aquí, de la internet en que usted se conecta. Así que esto es algo que hay que darle en seguimiento, porque desde la época el doctor Ralph Fussierra, yo recuerdo, de acá a los 70, oiga bien, para allá, para 1977 y 78, cuando yo compartía con el doctor Ralph Fussierra, para mí una de las mentes más brillantes que hablo en Puerto Rico, él, pues, era un experto, ¿no?, en electromagnetismo, en biomagnetismo, unos conocimientos de ingeniería interesantísimos, también era quiropráctico. Bueno, era un hombre de renacimiento, con muchos conocimientos y preparaciones que le permitían, pues, tener una visión más amplia del mundo y ver más allá de lo que el común de las personas veían en ese momento. Y ya le hablaba de este efecto, ¿no?, del efecto de contaminación electromagnética, del efecto de lo que nos rodeaba y cómo esto iría aumentando en los futuros, en el futuro inmediato. Tenía toda la razón. Ahora la gente viene a hablar de esto y ya yo esto lo escuchaba en los años 70, para allá el 78, 77, como el doctor Fussierra, y ahora en el 2019 ahora es que se viene a hablar, ¿no?, del electrosmog, ¿no?, que se afecta a debilidad del sistema inmunológico, que si hipersensibilidad electromagnética, que se manifiesta con dolores de cabeza, coyuntura, fatiga, insomnio, muchas de las cosas que realmente las personas, de forma crónica, pues, experimentan diariamente, ¿no? Y lo importante aquí es que se señala, mire, usted no duerma con el televisor encendido, usted no duerma con el teléfono celular al lado conectado, mientras menos conexiones eléctricas tenga cerca de su cama, mucho mejor. Pero la gente, lamentablemente, pues, no le da cabeza a eso y, pues, falta de imposición, diríamos otra de información. Yo recuerdo que, contrario a los televisores a colores y a los televisores ahora que usted tiene digitales, ante los televisores análogos estos, en blanco y negro, creaban un efecto total y completamente diferente al que crea todo este, estos smog, porque en aquel momento, cuando usted dejaba un televisor en blanco y negro encendido, lo que hacía era ionizar el aire de la atmósfera, es decir, de su cuarto, de su sala, pero con iones negativos. Oiga, oiga, bien, los iones negativos son positivos para el cuerpo, me explico, son buenos para el cuerpo, no así los iones positivos. Y de esto se han hecho innumerables experimentos de laboratorios y ensayos sobre el efecto precisamente la ionización, tanto en el agua como en el aire. Y ya sabemos, ¿no?, por ejemplo, que el sol produce una enorme cantidad de iones positivos que bombardean la ionosfera, que bombardean la atmósfera vis-a-vis la tierra que produce iones negativos. Y nosotros, como oímos la palabra negativo, pues, creemos que eso es malo. No, en la carga eléctrica, por ejemplo, de iones, eso es positivo, es bueno para el cuerpo humano. Nos ayuda, obviamente, y mantiene el pH del cuerpo alcalino. Es bien interesante, hay tantísimas cosas de las que no se hablan y no informan a las personas adecuadamente. Así que, vamos a estar, obviamente, como he dicho, hay mucha gente que dice que, obviamente, este nuevo proceso de tener el 5G, pues, nos expone a muchísimas cosas. Algunos dicen que esto tiene el poder, no equivale a 50 teléfonos actuales, el tener un teléfono 5G. No sé, se está discutiendo sobre todo esto. Hay mucha especulación, hay muchos disque técnicos y científicos hablando en contra versus, obviamente, la campaña de las grandes corporaciones de comunicaciones, de internet y de telefonía, que, claro, pues, esto es lo nuevo y, como he dicho, va a enlazar todas las cosas con la internet en una red global, donde todos los utensilios, las maquinarias, los equipos que usted tenga, eléctrico y electrónico, van a trabajar, obviamente, conectados con esto. Así que vamos a ver qué lo que pasa. Habrá phishing, bueno, phishing nos hacen, a todos los que nos metemos en la internet, tenemos que tener un programa para eso, para los ransom, para los troyanos, para los gusanos, para los virus, para todo lo que venga por ahí. Otra cosa que también está correlacionada con esto y hay que darle seguimiento siempre, porque tiene que ver con la salud nuestra, ¿no? Y que la ciencia en estos momentos, específicamente la medicina, no sabe absolutamente nada. Su médico no sabe nada de nada de este asunto, y esto es biofísica como tal. ¿Y a qué me refiero? Bueno, a las nanopartículas, el efecto nocivo de nanopartículas en el organismo humano. Cuando se dieron, por ejemplo, mis amigos, las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, ahí en 1945, el mes de agosto de 1945, ¿no? Murieron cientos y cientos de miles de personas por el estallido nuclear. La realidad es que en ese momento no había ningún tipo de tratamiento para la contaminación y las quemaduras radiactivas. La gente iba a morir. No existía, o sea, no existía medicina para trabajar con envenenamiento radiactivo, ni con las quemaduras o los daños que iba a haber en el tejido, porque cuando nos exponemos a esas partículas alfa, beta, rayos, gamma, todo lo que obviamente produce un estallido nuclear, la cadena, por ejemplo, de moléculas de nuestro cuerpo, el ADN, se rompe. Y el cuerpo no sabe qué lo está atacando y empieza obviamente a matarte, a destruirte. Las primeras cosas que destruyen, obviamente, es la médula ósea. Te quedas sin sistema inmunológico. Otra de las cosas obviamente que te va atacando son las diferentes glándulas del cuerpo rápidamente. Las tiroides, por ejemplo, el cáncer donde primeramente da luego una explosión nuclear por el fall-up es precisamente las tiroides. Vea usted los reportes que hay de las islas Marshall, de los experimentos que hizo la marina en Estados Unidos y cómo los nativos de esas islas desarrollaron cáncer en las tiroides. Por eso es que les recomiendo a usted tener las pastillas de potasio, ¿no? El nudo de potasio, que las debe tomar inmediatamente, haya un estallido nuclear cerca de usted para prevenir que el cuerpo, ¿no? No absorba obviamente partículas radiactivas, las confunda con el yodo que necesita y allá donde usted lo mata, el yodo radiactivo, allá donde usted se contamina y se enferma con cáncer. Y eso es de las primeras etapas porque ahí, como he dicho, destruye hasta la médula ósea, la piel humana, todos los tejidos las descompone. Pues bien, importante esto de las nanopartículas porque en aquel entonces no se sabía cómo tratar contaminación radiactiva. Ah, la noticia es que todavía no sabemos cómo tratarla un poco. Vamos a hablar como es. Si hubiese definitivamente un cataclismo nuclear, pregúntele usted a Chernobyl allá, vea usted cuánta gente no murió en Chernobyl, cuántos de los rescatistas que fueron allí a trabajar, inclusive los militares soviéticos que fueron allá a Ucrania a bregar con la cuestión de Chernobyl, de los reactores nucleares, no murieron después porque no había forma de tratarlo, al igual que los que han muerto, los primeros submarinos que tenían reactores nucleares que tuvieron incidentes también. Y aquí nos referimos a los rusos directamente. Así que al día de hoy no tenemos forma de salvar a nadie, que haya sido o no, que haya sometido a una gran cantidad de radiación, que se yo, 1200, 2000, 5000 rotens, te va a matar definitivamente. Así que eso es con la radiación. Ahora, piense usted con las nanopartículas que vienen en todos estos nuevos enseres electrónicos, que vienen con todo lo que se está trabajando actualmente en ingeniería molecular, que usted esté expuesto continuamente. Usted diariamente se enfrenta a más de 90.000 compuestos químicos en lo que le rodea, para darle limpieza, para darle brillo a las cosas, lo que usted utiliza, detergente, cuánta cosa le rodea a usted para dar olor en el aire, lo que usted se come. Más de 90.000 compuestos químicos. ¿Son nocivos para el cuerpo? Sí. Son tóxicos a la larga. Obviamente hay un efecto residual y nos va matando de alguna forma u otra y va creando mutaciones en nuestro ADN. Todo eso todavía estamos en pañales para que la ciencia lo entienda. Esto lo vamos a ver más adelante, longitudinalmente, según el tiempo pase y empiecen a subir más efectos directos y se puedan concatenar todas estas cosas relacionadas con la tecnología y los eventos que nos rodean a nosotros y los compuestos que tenemos, entonces lo daremos cuenta que nos hemos estado matando todo este tiempo. Claro, ojo, hay muchas cosas que se saben que ya son letales, inclusive todos los alimentos que vienen enlatados, la pintura que le ponen interno, ese, como dicen, esa pintura que es como si fuera doradita o dorada dentro de las latas o platea dentro de las latas, eso es altamente tóxico, pero obviamente no lo cambian porque es parte de la economía, es parte, ¿no?, del sistema de producción, es parte de todo lo que tenemos nosotros como industria y capital. Por ende, muchas cosas que nos hacen daño no se publican, no se dicen, se ponen en letras pequeñas, como el cigarrillo por tantísimo tiempo, ¿verdad?, que nos iba dando cáncer, efisema, condiciones del corazón, etcétera. Así que esto es lamentablemente la realidad. Ante la economía, ante las inversiones, ante los grandes intereses, la salud pública no es lo primordial, no lo es. Vamos a dejarnos, no se mienta, el que le diga lo contrario, es un canalla o es un ignorante, no lo es. En nuestra salud, simplemente hay un sistema farmacéutico creado, hay obviamente unas escuelas de medicina, hay un sistema per se como tal, que dentro de ese sistema per se caemos todos nosotros en algún momento, como crónicos o como agudos, y ahí pues nos mantienen más o menos, ¿no?, como diríamos nosotros con la ayudita para que usted no se me muera, ¿no?, para darle un paliativo de aquí a allá y para la presión esto, para lo otro, pero lo que lo causa realmente las enfermedades y las condiciones autodegenerativas que tenemos ahora, no, no las resuelve, como he dicho aquí muchísimas veces, la situación del cáncer. ¿Hemos curado el cáncer? No, no le mientan a la gente, ahora hay más cáncer. Los números del cáncer, yo invito a quien sea, cuando sea y como sea, que busquemos las estadísticas del cáncer en Puerto Rico, en Estados Unidos, donde usted le dé la gana, cuando le dé la gana y como le dé la gana, y se da cuenta que no ha disminuido, ni los casos de cáncer han aumentado, y las muertes no han disminuido tampoco. Por favor, no seamos canallas, no seamos cobardes, claro que no. Así que, ante una de ese ejemplo, para no dar tantos otros más que hay, ¿qué más podemos decir nosotros? ¿Qué cosas más podemos tal vez exponernos aquí a plantear para que la gente despierte y para que el durmiente abra los ojos y se dé cuenta que es más, un producto, un ganado más de todo esto, del insumo del que sacan de nosotros en la producción y en el capital? Bueno, no es nada fácil. Pues bien, vamos para otros asuntos, hay muchas cosas que hablar esta noche, queda con ustedes en la otra realidad. Bueno, importante, había mencionado hace un momento la situación de Crimea, ¿no?, de que Rusia había desplegado aviones bombarderos con capacidad nuclear allí en Crimea, y la respuesta a esto como respuesta al despliegue de misiles que Estados Unidos está poniendo en Rusia. Obviamente hay planes para poner misiles también en Polonia, en Yugoslavia y otras zonas de lo que era Europa Oriental, porque eran los países satélites de la antigua Unión Soviética. Rusia está haciendo sus movimientos. Estados Unidos, de hecho, le pidió a Rusia que destruyera sus misiles cruceros que tenían estos momentos de corto y medio alcance. Rusia dice que no los va a destruir porque los tiene que destruir si Estados Unidos los tiene y sigue produciendo nuevos misiles. Así que, el que diga en estos momentos, sea político, sea analista, analista, que la guerra fría se acabó, no sabe de lo que habla. Cuidado con el que le diga esa estupidez. La guerra fría está en todo su apogeo, y en estos momentos aún más peligrosa que la que había en el siglo XX, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, porque hay más jugadores. Ahora hay bloques que se han obviamente reforzado. China, Rusia, Irán, Corea del Norte, ya ustedes saben la situación con Corea del Norte, inclusive se salió de la oficina de relaciones bilaterales que tienen con Corea del Sur, se retiró de esa oficina. Esto como respuesta a las sanciones que Trump, alegadamente al gobierno norteamericano, le iba a imponer adicionales a las que ya tienen. Ahora Trump hoy abrió la boca, ahorita, rápido. Dijo, no, 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 no le pongan nuevas sanciones a Corea del Norte, porque entonces vamos a fastidiarnos. ¿Por qué? Porque Corea del Norte, como he dicho muchas veces, no ha cancelado su programa nuclear. Todo lo contrario, todo lo contrario. Sigue acelerando su programa de armas nucleares, y no hay un detente para esto. Y todas las supuestas y alegadas negociaciones fueron filfa, mentira, fake news. Así que estamos en un mundo que es peligroso. El balance del poder está ahí. No crea usted ni se imagine por un momento que los Estados Unidos dominan el planeta porque ese dominio ha ido reduciéndose. Todos los imperios tienen un límite de caducidad. Todos los imperios. Y si a usted yo le invito, hay una estadística de esto, es bien simple. Hay una estadística que te muestra cómo a pasar del tiempo cada vez se reduce más el poder de los imperios, el tiempo de durabilidad de los imperios. Y por ejemplo, la media que le dan a los Estados Unidos, la media, es el 2050 como mucho, extendiendo el chicle hasta el máximo. Esto no quiere decir que se va a destruir los Estados Unidos, ni que la van a borrar del mapa, nada por el estilo, porque nadie puede borrar del mapa Estados Unidos sin suicidarse. ¿No entendió? Si Estados Unidos dejara de existir, deja de existir la humanidad. Y no es porque ¡Ah, mira, el pitillán! ¡Ah, mira, no, hombre! No, dulce la cabeza, para eso la tiene, no para peinarse. Simple y llanamente, que el poder necesario para devastar a los Estados Unidos tiene una réplica y tiene que, tiene una contestación, tiene una represalia inmediata. O tiene la capacidad de llevar a cabo ataques como los Estados Unidos, que hemos hablado aquí muchas veces, de llevar a cabo ataques preventivos. Si se crea amenazado de forma temprana y adelantada, obviamente llevar a cabo ese tipo de bombardeos que desde la década de los 60 Estados Unidos tiene esa política. Que el Pentágono precisamente está semana, al comienzo de esta semana, le estaba indicando a Casa Blanca y al presidente Trump que no se podía eliminar la política de ataques preventivos. Todo lo contrario, que había que reforzarla. Y de eso hablamos la pasada semana en este programa también. Así que estamos en un momento crítico donde hay más armas nucleares que nunca. No, que había muchos. No, no, mi amigo, no se llama engaño. Se descartaron las armas viejas y las armas que eran inestables ya, porque por los años todo, todo obviamente tiene, como he dicho, fechas para caducar, de expiración. Así que las nuevas armas son más poderosas, son más adelantadas, son nuevas generaciones, están repotenciadas. Ahora tienen países como Corea del Norte, como Israel, que se unen a ese club nuclear. Irán, que está haciendo lo propio y que aparentemente pues ya decidió directamente sin ambajes y sin hacer ningún tipo de aguaje, ir directamente por su programa nuclear de armamento. Israel en lo propio hace tiempo, ya se sabe que tiene armas nucleares, aunque nadie habla de esto a nivel de las Naciones Unidas, ni nadie le pone el dedo a Israel. Así que estamos en un mundo donde hay más armas que nunca, donde Pakistán e India siguen en su problema, obviamente, fronterizo, en las amenazas y ataques que ha habido, bombardeos de parte y parte, y donde ambas potencias tienen armas nucleares para eliminarse una a la otra. Donde Arabia Saudita ha considerado comenzar ahora un programa nuclear también, debido a que Irán en este programa, pues Arabia Saudi dice que ellos están en todo su derecho en comenzar ahora un programa nuclear y nadie ha dicho esta boca es mía. Nadie protesta. Así que sigue obviamente la proliferación de armas nucleares y usted cree que el mundo es más seguro, de verdad, pelotudo. ¿Tú crees que el mundo es más seguro? ¿Dónde vive? ¿Qué bebe? ¿Qué te mete? Obviamente no. El mundo no es más seguro ahora. Ahora tenemos definitivamente más acciones terroristas, también tenemos más de mente y con acceso a armas de fuego. Pregúntenle usted a Nueva Zelanda, que acaban de prohibir que las armas militares o las armas semi-automáticas que puedan servir como armas de asalto. Precisamente por ese incidente que pasó la mezquita con los 49 muertos allí, los veintipico heridos. Así que, nuevamente, no es un lugar seguro. Lugares que uno creía que tal vez estas cosas no llegaban, que no iban a pasar, pues ahora pasan. Ahora pasan en esa zona. Así que, la moraleja aquí es que no crea que en Puerto Rico no puede pasar lo que pasa en otras partes del mundo. Por amor a Dios, todo es posible. Todo es posible. Y no sabemos los giros que se están dando en este momento en el mundo. ¿Y dónde vamos a estar nosotros de aquí a uno, dos o tres años? ¿Cuál va a ser la posición de Puerto Rico referente a todos estos conflictos, como el de Venezuela, por ejemplo? ¿No? Que lo de Venezuela, en vez de resolverse, cada día se acentúa más. La crisis en Venezuela cada día es más grande. Y de eso vamos a hablar, claro, en las próximas intervenciones acá en el programa, donde abundaremos un poco más de lo que está pasando en Venezuela, obviamente. Por ejemplo, aparte de eso de Rusia, pues ya usted tiene lo que está haciendo China. China se sigue moviendo. China ahora tiene sus planes directos para comenzar en los próximos días, ¿no? La construcción de más islas de servicio estratégico y logístico allá en Woody Island. ¿Y qué son las Woody Island? Bueno, en el mar meridional. Y está fabricando, pues ha fabricado islas artificiales allí. Está tomando la cabeza de playa y ahora va a construir nuevas instalaciones militares en esa zona, aunque le ha dicho la corte de la Haya que eso es ilegal, aunque las Naciones Unidas ha dicho que eso no procede. Rusia lo hace y nadie le puede poner un pie al frente. Ni siquiera los Estados Unidos, que meramente han hostigado un poquito de lejos con sus destructores, han hecho, como dicen por ahí, una presentación ligera, lejana de sus portaaviones, pero no han intervenido allí. Nadie, absolutamente nadie se mete con los chinos en el mar meridional. De hecho, han atacado y han ametrallado inclusive barcos de Vietnam, pescadores en aquella zona, veleros también y barcos, por ejemplo, filipinos y de otras, y de Indonesia, de otras partes, han sacado de allá los aviones norteamericanos, han hostigado a destructores norteamericanos en esas aguas, porque los chinos dicen que el mar de China, el mar del sur de China, el mar meridional, de China meridional, les pertenece y los recursos que hay allí. Así que eso definitivamente es una bomba de tiempo y los chinos siguen nuevamente fortaleciendo allí su armada, sus armamentos, sus equipos. En algún momento va a haber un enfrentamiento y los chinos, como hemos dicho aquí muchísimas veces, también están en la posición de retomar Taiwán, cueste lo que cueste, en algún momento. Por eso los Estados Unidos, y vuelvo a señalar, continuamente tienen maniobras allí, precisamente en ese paso que hay entre China y Taiwán. En ese lugar, pues a cada rato los norteamericanos llevan algún tipo de flota, la ponen allí o tienen algún tipo de maniobra en esas aguas cercanas para decir que aquí estamos, está nuestra presencia, no se metan para acá que estamos. Pero todo eso nuevamente, ¿sirve disuasivo o no sirve disuasivo? No lo sabemos. Nadie sabe exactamente qué va a pasar. Los servicios de inteligencia barajean muchísimas posibilidades. A los presidentes, tanto de la Federación Rusa, a Vladimir Putin, como a Xi Jinping allá en China, como obviamente a Donald Trump en los Estados Unidos, y a Teresa May allá, por ejemplo, en Gran Bretaña, y donde quiera que sea, que estén cabezas del G7 y del G20, que tengan poderes económicos y que tengan poder militar, se barajean diferentes situaciones y diferentes escenarios que puedan ser sumamente peligrosos y ver hasta dónde realmente conviene incluirse o meterse en un conflicto militar más adelante. Recuerde y recuérdelo bien. Una tercera guerra mundial indica de que no la vamos a pelear por allá como peleamos en Afganistán, que no fue una guerra mundial, por amor, fue una guerra local en aquella zona. Ni tampoco Irak, que también fue localizada. Ni tampoco Siria, que también está focalizada en aquella zona. Ni va a ser como la primera guerra mundial en Europa o como la segunda en Europa y en Asia, específicamente los archipiélagos de la Salomón, Filipina y Japón. No, 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 no. La próxima gran guerra en la que Estados Unidos entre, si es a nivel global, la llamada tercera de esa mundial, que en algún momento lamentablemente surgirá porque no vemos la disposición ni la cabeza ni la tendencia a que esto no ocurra, sino todo lo contrario, definitivamente nos va a tocar. Estados Unidos no va a salir eso. Y eso lo sabe el Pentágono. Claro que sí. Eso lo saben todos los analistas. Eso lo saben todos los que trabajan con esta información de inteligencia militar. Claro, usted puede extrapolar todos los números del potencial militar de sus potenciales enemigos y se va a dar cuenta que sí, vamos a ser tocados. No vamos a salir eso. El territorio continental va a ser impactado. ¿Y cómo va a ser impactado? Bueno, no sabemos si va a ser armas de destrucción masiva o van a ser armas convencionales o misiles o qué. Algún tipo de bombardeo. ¿Por qué usted se cree que los rusos se van a dejar bombardear? Por favor, el otro que usted vive. O los chinos, si tienen la capacidad de alcanzar, ¿no? Claro que sí. Puerto Rico, bueno, mientras Puerto Rico no sea realmente la llave, ¿no?, de la defensa norteamericana en el Atlántico, mientras Puerto Rico no sea clave para la industria militar, no específicamente el bloque militar, industria farmacéutica y aeronáutica, pues Puerto Rico es un blanco de tercera clase para esta gente. Ahora, si las operaciones se mueven al Atlántico, Puerto Rico es un blanco A número uno. ¿Lo sabía usted? Si las operaciones militares no se quedan en el Pacífico, se mueven al océano Atlántico, Puerto Rico está expuesto. Si usted sabe algo de estrategia militar, si sabe obviamente algo que tenga que ver con la logística, con que se mueven las cosas, se mueven obviamente las reservas militares, se mueven obviamente los recursos para enfrentar la defensa del Atlántico, ¿sabe que Puerto Rico lo es? Así lo sabían los nazis. Por eso yo he hablado aquí muchísimas veces de que dentro de los planes, ¿no?, de expansión de la guerra de la Alemania nazi, de Adolf Hitler, estaba la toma de Puerto Rico. Y eso es histórico. Así que no se llama engaño, mi amigo, mi amiga. Hay que estar pendiente a lo que está pasando en el mundo aquí ahora y hasta dónde estamos nosotros obviamente expuestos. Bueno, vamos a una pausa, me dice la señal de rigor. Una vez más va a decir, chica, bueno, estamos arrancando. Bueno, nos vamos un momentito y regresamos con ustedes acá en la otra realidad. Así que te digo, ¿sabes qué? Llévatela. Pégala, Puerto Rico. ¡Gracias!